Ok, vamos a hablar de otra figura de Authentics. Viendo el apoyo que recibió el de Megatron, vamos a hablar de ahora la de Optimus. Y creo que esta es de las peores figuras del personaje. Y la razón es muy simple. Todos los errores que tiene esta figura son desastres, son horribles. Bien, vamos a hablar primero de lo bueno, que sería el moldeado. Eso está bueno, me gusta bastante. Hay algunas partes planas y otras con bastante detalle. Y la cabeza es un tema muy delicado para mí. Debido a que su cabeza, a ver, como sea. Está bien esculpida y todo, o sea, así se parece que no sé qué. Pero si pueden ver bien, ahora con el flash. Tiene los ojos muy mal pintados. Esto también le pasó a Bumblebee. Un ojo me vino chueco a la hora de pintarlo. Y en este Dios, entiendo que sea un poco difícil. Le veo que es una parte muy cerrada. Pero, en serio, no podían hacer un mejor trabajo. O sea, Dios santo, esta cosa. Ay, bueno. La cabeza de ahí en fuera está buena. Tiene su modplay. Y tiene pintado la cresta esta. Esta cresta la tiene pintada. Que eso me gusta. Está buena la cabeza, pero muy limitada. Y demasiado. Y eso ya lo verán a la hora de la articulación. Luego tenemos el pecho, el cual se ve bonito. Me gusta. Lamentablemente este es un pecho falso. Porque esta figura, Dios santo. Siento que sí le pudieron haber hecho algo. Luego tenemos los brazos. Que son desastrosos. Con tanto kibol. Y con una articulación horrible. Luego tenemos los antebrazos. Que no vienen pintadas las manos. No hay detalle en los triangulitos. No hay nada. ¿Qué onda con Hasbro? La pintura, bueno. Por lo menos está plateada en algunas zonas. Pero allá afuera, no. Y, un momento. Oye, Optimus. Como que andas muy penudo, ¿no? Hazlas a casa burro, Aurelita. Oye, no vaya a ser de que le vayas a hacer algo a la Arsica, ordené. Más bien, lo va a hacer Bumblebee. Espera, está muy chiquito. La altura se la fue a otro lugar. ¿Entiendes? Ay. Ahora tenemos uno de los problemas más grandes de la figura. Sus manos. Tienen un horrible kibol. Que Dios santo. Pero, pero. México Lector Prime. Este, les da un consejo. Que corten esta parte. Para que esta cosa. Pueda ir. A ver. Pueda ir en los hombros. Y sea como las chimeneas. Es un buen tip, la verdad. Y bastante recomendable. No lo he hecho yo. Porque no sabría yo cómo cortarlo. Pero, una vez que lo cortas. Ya puedes ponerle. Ya puedes ponerle pintura a su mano. Y uno que otro accesorio. Porque creo que le embona el blaster de Kingdom. O sea, de la War Force Everton. No me acuerdo muy bien. Luego tenemos las piernas. Que no están mal. Pero ya las, yo las entre. Ay Dios. Esta sí ya es un problema. Ok. No está mal. Me gusta que Optimum siempre tenga ese color bonito y negro. Pero el problema es por detrás. En serio. ¿Por qué todas las figuras de Authentics tienen que estar huecas de algún lado? Y sobre todo de las piernas. No existe una figura de Authentics que no tenga una transformación implicada en las piernas. O bueno. Eso hasta que veamos una próxima review. Decía. Las piernas son horribles. Pero tienen detalle. Te lo compensan por lo menos. Los pies. Tengo que decir. Los pies son la peor cosa que puede existir de esta figura. Pues estos cachos apenas y pueden estabilizar a veces la figura. Y estos cachos de aquí son más para la transformación. Pues se van a conectar en la espalda. Que hablando de ella está muy mal pintada. De hecho la figura Bravo tiene mejor aplicación de pintura. Y dirás. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta cosa? Oye Optimus. Como que tienes el aparato en otro lado. Es una cochinada para la mochila. A ver. Déjenla. Agarro. La dejo por acá. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Pues el único accesorio que trae esta figura. Dirás. Ah. Es un. El blaster. No. Sus espadas. No. Su hacha. No. Un horrible mochila. Que aparte ni embona con el color. El olor santo. Dios. A veces. Si me dan ganas de comprarme el. El. El alfa. Porque. Tanto les costaba. O una de dos. O. 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 Remoldear esta pieza. Para que se parezca al pecho. O. Repintar el pecho. Para que se parezca a esto. O sea. Tanto les costaba nada más. Hacer. Tantito. Tanto más grande el molde. Bravo. Que digo. Ni era un buen molde. Pero pues una así. Esta mochila. Ay. Es. Ridícula. Con el bone joint. Que tiene aquí. Nada más presionas. Y listo. Tienes aquí una mochila. Unas pestañas. Y se conecta. Esto. Pues. Hace que se vea. Estúpida. La figura. Y con. Estúpides. Es que vean. Esta mamadota. Vean. Esta. Esta cochinada. Güey. Que es esta. Que es esta cochinada. Neta. Ay. Las cosas que se hacen. Si tú quieres evitar. Y si no quieres transformarte. Por ser esta figura. Que es mala. Puedes retirar también. El ball joint. O sea. Mira. Haz. Ay. Ay güey. Aplica mucha fuerza. Y puedes sacarlo. O bueno. No tanta. Y listo. La espalda queda bien. Pero con un hueco ahí. Solo ponle una placa. O algo. Y ya. Ay. Esta figura es muy problemática. Igual que. Que tu jefa. Órale güey. Que mi jefa fue la que te compró. Eh. ¿Y qué? Perdiste mi empaque. No me puedes devolver. Pero si te puedo revender. Eh. Te mato mientras duermes. Intenta eso. Y te atompalo. Eh. Bueno. Ya. Sigue. Otra cosa que tiene. Horrible. Esta figura. Es la articulación. Ay. Mucho brillo. La articulación es mala. Con M de. Mala. Porque Dios. La cabeza. No sube. No baja. Está estancada. Hasta el bravo. Tiene más articulación en la cabeza. Eh. Solo puedes girar. 360 grados. Y ya. Luego los brazos. Que. Que bonita. Insigne. Autobot. Y. Pueden alzarse. De una manera. Muy extraña. Es por estas cosas. Que son unos deslizadores. Que funcionan más. Para la transformación. Pero si los alzas bien. Si giran hasta acá. Sin la mochila. Puede hacer. 360 grados. La. Estas. Asquerosidades. Son el mayor problema. Vean. Es toda. Una pieza de camión. Obviamente. Se nota. Y. Nada más alza los brazos. Así. Pensé que. Vamos a volver. Iba a ser el único. Que puede. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a quitarle. Un brazo a una figura. De hecho. Aquí está. Y miren. Tanto les costaba poner así la pieza. Y que gire hacia arriba. A nadie. O sea. Que. Eso es más estúpido. Que lo que hicieron. Para la. Masterpiece de. La. Masterpiece 12. Era. Si. La. La. Masterpiece 12. Masterpiece Movie 12. De. Optimus de Bumblebee. O sea. Le. Le moldean los. La. Los dedos. Para que pueda hacer una pose. Abriendo la Matrix. Y lo mismo sucede acá. Hicieron una pose. Un. Para los brazos. Tan tonta. Que solo es para que se ponga. De brazos. O sea. O sea. Una pose heroica. Así. Dios. Que horrible. Y. Pues. Ahí. Eh. Llega hasta acá. Que. Es un buen rango. Y más bien. Esto es como para. Como para que haga. Pesas. O. Eh. Usar su. Paquetote. Eh. Luego. Pues. Tenemos. A ver. Las piernas. Cuales. Patean hasta acá. Y. Hacia. Casi nada. Hasta atrás. Y. A ver. Vamos a alzar los brazos. Para que puedan ver su split. Esa cochinada es su split. No está mal. Pero. Eh. No me alcanza para. Hacer que patea Megatron en la cara. Eh. Esto está medio mal. Luego. Las rodillas. Tienen un buen rango. Demasiado de hecho. Pero esto es más para la transformación. Luego. Eh. Pues. Giran. Al tener una unión de bola. Pero. ¿Quién. ¿Quién usaría esa cosa? Eh. Como les dije. Es una figura. Algo. Bastante. Desastrosa. Pero que. Funciona bien para ser tu primer Optimus Prime. Y ahora. Pasemos con. La escala de la siguiente. Con la siguiente figura. Que analizaremos. Muy bien. Aquí está con Will Jack. Que. No se ve nada mal. Pero. Como que Will. Tiene los hombros muy anchos. O sea. Si se los cortara un poquito. Sí. Sí. Queda una buena altura. Y. También. Vamos a cambiar. Y vamos a. También. Este. Con. La figura anterior. Y aquí. La. La review anterior. El. Megatron. Que. Como dije. La escala me gusta bastante. Vamos a hacerla. Más. Específica. Para que puedan verlo. A ver. Ponemos estos dos espaldas. Como pueden ver. Los dos hacen una muy buena escala. Y me gusta que Optimus sea más pequeño que Megatron. O sea. Por unos centímetros. No. Completamente pequeño. Espeso. Pues mejor que me consiga un Legends. ¿No? Eh. Este. De. Mi Lord. ¿Cómo le explico la situación? Con palabras Starscream. Con palabras. Eh. Este. Que vimos a Prime. Pero no parecía Prime. Tenía una máscara rara. Un. Como de. Un tal terror con. Y aparte se la pasaba diciendo. Te voy a matar. O algo así. Espera. ¿Qué? Starscream. Llama a todas las tropas. ¿Para qué señor? Para que se refugien. Nos van a matar a todos. ¿Qué? Es otra versión de Prime. Debemos irnos. Mi Lord. Bueno. Ahora como se murió. Ahora yo voy a tomar el cargo. De ser el nuevo líder. De los Decepti. Termina esa frase. Y te vuelo la cabeza. Mi Lord. No hay que ser tan extremos. Repita esa frase. Y te rompo la cabeza. Te partiré en dos. Como usted ordene mi Lord. Muy bien. Ahora hablemos de la desastrosa transformación que tiene. Primero que nada. Hay que pegarle su. Su cascarón. Que tampoco es difícil de volver a unir. Todo esto es por fricción. Muy bien. Le ponemos el cascarón. Y ahora lo que debemos hacer es lo siguiente. Los brazos los vamos a alzar. Ay. Hasta arriba. Y como tiene unos deslizadores. Vamos a hacerlos. Vamos a apretar. Es que para que los brazos no queden tan pegados al cuerpo. Pueden estirarlos un poquito más. A ver. A ver. Eso. Unito. Eso. Unito. Luego. A ver. Luego. El brazo. Eso. Está medio duro. Pero se puede. Se puede. Luego. Vamos con las piernas. Las cuales. Se doblan. Se doblan completamente. Y tiene unas pestañas. Tiene unas pestañas. Las cuales. Ay no. Que babos. Eran primero las piernas. Y como pueden ver. Ya tiene líneas de estrés. Eran primero las. Las. Los pies. Vamos a. Ay. Otro con líneas de estrés. Estas figuras no tienen la mejor calidad. Luego. Apretamos. Y unimos. Aquí. Ahora. Las pestañas de la. O sea. Estas. Se van a pegar. Y listo. Está cochinado. Sí parece un camión. Pero por tanto kibble que tiene. Luego. En la parte de atrás. Se nota. Se nota horrible. El que son piernas. Rueda bien. Son. Ruedas. Chafas. Es un shellformer. Ay. A veces ya pierdo la fe en la humanidad. Cuando hacen estas figuras. Pero bueno. No. Es como si vas a mantener esta figura. En este modo. Por más de. Cinco minutos. Entonces. Y aparte. Es ese horrible. Puntito. Que tiene en el ojo. Me da nervios. Eh. De ahí en fuera. Está bien pintado. Es otro. Por estas cochinadas. Que parece que. Que le. Que pasó. También las. Las chimeneas. Que. Sabe por qué. Están rojas. Ah. Esta figura es mala. Pero mala. Mala. Es de los peores moldes de Optimus. Pero aún así. Recomendaría comprártela. Si necesitas un Optimus barato. Aunque bueno. Pues cómprate mejor un Terpale. O una figura más barata. No sé. Un Core Class estaría mejor. Un Core Class. Y hasta un Legends Class. Pero bueno. Ay. Esto es un asco. Muy bien. Ahora. Ahora. Mi veredicto final. Esta figura. Tiene. Tiene pocos aciertos. Y muchos problemas. Problemas de estabilidad. Problemas de Keyball. Problemas de pintura. Problemas de. De apariencia. Ah. Y una mochila horrible. Y problemas de ser un Shellformer. Así que. Esta figura. Es mala. Le voy. Voy a hacer. Considerado. Y le voy a dar un 5 de 10. Ah. Y mejores figuras. A un. A justamente 300 pesos. Por ejemplo. Un Core Class. Puedes conseguir un Core Class. Creo yo. De Legacy. A 300 pesos aquí. Y. Te sale mejor. Y me. Te sale. Mejor. Que esto. Porque. La figura. Tiene muchísimos problemas. Que ya he mencionado. Y Autentic. Ya me está haciendo. Perder un poco. La fe. Hay muy pocas figuras buenas. Literalmente. Son como. Tres figuras son buenas. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así. Comenten. Este. Y esténse pendientes. A la siguiente review. Yo soy su amigo. Su servidor. Su amigo del alma. Mechanicus Prime. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Los quiero a todos. Y ya saben. Di lo tuyo Optimus. Transformers. Autobots. Transformense. Y avance.